Con la presencia del ministro de Defensa Nacional, el director general de la Policía y algunos mandatarios del Oriente Antioqueño, se desarrolló un Consejo de Seguridad en el Carmen de Viboral. Este Consejo de Seguridad tiene como fin reducir los homicidios que se están presentando en la región, al igual que impedir la llegada de grupos delincuenciales al territorio. Las conclusiones son las siguientes. Primero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegarán un plan de choque dirigido a erradicar definitivamente los cultivos ilícitos, destruir los laboratorios de producción de cocaína y combatir los demás eslabones de la cadena del narcotráfico. El 20 de diciembre del 2020 es la fecha límite para declarar al Oriente Antioqueño como región libre de cultivos ilícitos. Segundo, aunado a lo anterior, el Ejército Nacional dispone de una compañía de fuerzas especiales del Batallón contra el Narcotráfico para el desarrollo de operaciones de interdicción en el Oriente Antioqueño. La Fuerza Aérea Colombiana, por su parte, realizará actividades de inteligencia aérea para detectar los laboratorios de cocaína y cultivos ilícitos que se encuentren en el territorio del Oriente Antioqueño. Tercero, por otra parte, la Policía Nacional creará una burbuja operacional integrada por inteligencia, Policía Judicial y la Fiscalía Seccional para desmantelar las estructuras criminales que se disputan las rentas ilícitas y dinamizan el homicidio en esta subregión. Cuarto, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizará intervenciones micro focalizadas en el Oriente Antioqueño contra el crimen. Quinto, la Policía Nacional enviará 40 nuevos uniformados para fortalecer el pie de fuerza en la subregión del Oriente Antioqueño. Por otra parte, se anunció la posible creación de una nueva subestación de policía en el municipio. Con la Gobernación de Antioquia, con la Policía Nacional, revisarán los mecanismos y alternativas jurídicas, procedimentales o administrativas para lograr aumentar el pie de fuerza en el departamento. Octavo, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional con un grupo especial ejecutará en los próximos días una intervención integral para la prevención y lucha contra la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes en los municipios focalizados y de mayor afectación del Oriente del Departamento. Noveno, la Policía Nacional asesorará a las alcaldías de Carmen de Viboral y Sonzón para la formulación y materialización de los proyectos de construcción de las subestaciones del Sur y Altos de Sabanas. Asimismo, se acompañará el proyecto de construcción del CAI en el municipio de Marinilla. Vamos a destinar un grupo de los patrulleros que egresan en el mes de diciembre para que hagan presencia. Días de ellos van a estar en el Carmen de Viboral para conformar un nuevo cuadrante y los demás serán distribuidos por el Comandante del Departamento de los Municipios Vecinos para atender las problemáticas y para solucionar situaciones especialmente de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Adicional a las medidas anunciadas por estas autoridades, otras se tomarán en todo el Oriente, las cuales pretenden disminuir la criminalidad en la región.